Cómo te paro, tú lo que te mereces, el tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Especial para todos, hombres y mujeres, la vida de este domingo no importó para festejarlas a ellos En Zona Franca, su sí, salió el sol, pero era un tributo a Luis Miguel Estaba presentando para el público esta tarde, en donde también hubo sorpresas para las madres Que llegaron al módulo central La verdad es que estamos muy contentos como Sociedad de Rentas Inmobiliarias Actual Concesionaria de la Zona Franca de Punta Arena De ofrecer este tremendo panorama en el Día de la Mamá Una instancia muy bonita, con música en vivo, premios, concursos y sobre todo Grandes instancias para que estén las mamás con los hijos disfrutando en algo tan propio de todas las mamás magallánicas Como es la Zona Franca de Punta Arena Sí, música en vivo, distintos shows, muy divertidos También espacios para los pequeños, recordemos que esto es transversal para que lo pasen bien las mamás y los hijos Y cada una hora tenemos un sorteo, una tremenda caja de lujo Un regaloneo especial para todas las mamás que por lo demás se lo merecen de sobremanera Claramente las más regaloneadas eran ellas, las madres que llegaron al módulo central de Recinto Franco Mi nieto, mi bisnieto, él es mi bisnieto, con todo Y especial este también Sí pues, sí Salí a comer con mi hijo, ando acá con mi hija, mi otro hijo me pasó el jaray y se fue Pero ahí me venimos acá después Regaloneando Sí, aquí acá andamos regaloneando Sí, sí, muy regaloneando hoy día con mis hijos Bien, feliz Es una estancia súper bonita para compartir Me parece muy bonito Y para que los magallánicos disfruten y lo pasen bien Junto a su familia Ay, no, lo he pasado maravilloso con mi familia, mis niños No, genial Y estaba entretenido el show que tienen de Luis Miguel Ya que no se pudo ir a Santiago Está bueno Día especial para todos Quienes tienen a su madre presente aprovecharon de estar junto a ellas En este día que invita a estar en familia Dentro de ti es un nuevo MS